Para mí el flamenco es una vía de expresión, mis cantadores y mis cantadoras favoritos, Agujeta, ese es mi cantador que más me llega. Canto porque he tenido siempre ganas de cantar, siempre, desde que éramos chica. La Memole y su combo flamenco, un espectáculo que me hizo aprender muchísimas cosas y que contra todo pronóstico disfruté muchísimo. No me dejé vencer ni por el miedo ni por los nervios. Sí, porque cuando haces un estreno de un espectáculo donde te llevas tanto tiempo trabajando y vas a enfrentarte a cosas nuevas, siempre, y por mi forma de ser, pues decía ay, voy a tener mucho miedo. Santiago Lara me decía, tengo unas ganas de verte entre cajas para salir, porque cada vez que quedamos, vamos allá, vamos a mirar esto. Después le digo, toca por tango, toca por tango. Entonces, contra todo pronóstico, lo disfruté muchísimo. Ser feliz. El flamenco me da vida, mi vida, la que yo elegí, y me quita pues el tiempo de estar con mis niños, y nada más. Bueno, una de las cosas que muchas veces, claro que cuando eres tan joven y me acuerdo que me llamaron para ir al festival de Marchena, me dijeron, mira hay tanto dinero, ¿te va a tocar Enrique de Merchó? Digo, ay, no, 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 déjalo, déjalo. Tú le dices al Musasso que no, que yo me voy a llevar a Pascua que me encantaban. Entonces al final le dije, mira Manolo, perdona que sí, que me toque por favor, que me toque, que me toque Enrique.